La Policía Nacional capturó a un hombre conocido con el alias de Bayron por presuntamente haber hurtado una motocicleta en el barrio Lagos del Palmar. Posteriormente, este vehículo fue recuperado tras un plan candado. Estamos entregándole este resultado a toda la comunidad del distrito de Barranca Bermeja en el marco del plan choque contra el hurto. Unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes el día de hoy, en horas de la mañana, reciben la información por nuestras líneas de emergencia 123 que esta motocicleta había sido hurtada en el barrio Lagos del Palmar. Mientras una ciudadana se alistaba para salir a trabajar, saca su motocicleta y la enciende para calentarla, este ciudadano aprovecha la oportunidad, se sube en ella y se la hurta. Esta persona fue capturada en el barrio Las Playas y según las autoridades, alias Bayron presenta antecedentes por varios delitos. Y gracias a las cámaras de seguridad de la Policía Nacional, logra ser visto en inmediaciones de la zona céntrica de esta ciudad. Es ahí donde se genera la persecución y posterior captura en el barrio Las Playas de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Este ciudadano en el mundo delictivo es conocido con el alias de Bayron. Le registran seis antecedentes judiciales, entre ellos hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas, tráfico y porte de estupefacientes. La propietaria de la motocicleta agradeció a las autoridades por su pronta reacción que permitió que su medio de transporte fuera recuperado. El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes con el fin de que se le defina su situación jurídica. La propietaria de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. La propietaria de la Comuna 2 de Barranca Bermeja.